Hay varios hoteles abandonados, de hecho, se dice que la mayoría de los hoteles están olvidados, vacíos, abandonados. Acapulco, bueno, funcionaron en su tiempo, vaya, algunos de ellos. La mayoría tiene una vista espectacular hacia la bahía, en algunos se espantan, dicen, de hecho también. Pero algo que tiene en particular es que no se han abierto en público. De hecho, yo fui a uno en el 2020 con un creador igual, a ver si vamos. Cala, aquí que la gente ponga si vamos a un hotel de esos, de los abandonados aquí de Acapulco. De día, primero de día. Primero de día, a ver qué onda, porque la neta, ese hotel que fuiste está empezado, o sea, tiene como, ¿qué te gusta? Como unos ocho pisos, o sea, pero está hacia abajo. Y el problema es que se llama Condominio Delfín. Es uno que está como en... Como si fuera Zacaleta. Ajá, como si fuera Zacaleta. No, esa cosa está bien... Si bajas y bajas y sigues bajando. Sí, eso me baja, o sea, el infierno, pero sigue bajando, pero las cosas que se ven, pues, luego en jeringas, así como, o sea, como que se meten a inyectarse, pues, y todo. Sí, ahí está muy sucio. Se metemos poquitos. Sí, pero sí da miedo. Pero sí da miedo, porque, pues, a pesar de que es de día, pues, digo, yo fui como a las doce, más o menos, y se veía bien, se veía oscuro, pues, todo. O sea, adentro, o sea, a pesar de que sea de día, no, a su madre, se ve oscuro. ¿No te asustaron? No, por ahora no. Pero hay que ir, hay que ir con el crew. Fíjate que cuando yo fui, este, de... Fueron unos amigos a remar en kayak. Ellos iban remando y a mí se me hizo tarde. Y me dijeron, no, bro, ya andamos hasta acá por este hotel. Y me dijeron, si quieren métete, puedes meterte por el hotel, está abandonado, te bajas hasta abajo, y hay una roca y te brincas y ya te subes con nosotros. Y dije, ah, Simón, yo nunca había ido a ese hotel, así que voy y veo, ah, aquí es la ubicación. Y veo que el hotel está abandonado, pues, y que me meto. Y de eso, este, dije, no, pues, dentro, primero de la entrada, pues, está tranqui, ¿no? Así se ve todo y así. Y era la tarde, como a las cinco. Y, este, ya cuando me fui bajando, no, ya me dio miedo, me regresé. Y iba a la mitad, que era, no sé, yo a la moya iba a llegar, pero me regresé. Y dije, no, nada más. Y era marcado, oye, no, este, ya, no, ya no voy. Porque sí, sí, dije, no, porque me bajo y luego sí quiero volver a subir por aquí, porque ahí ya había dejado mi moto, me tenía que regresar por el mismo lugar. Y si me iba a hacer más tarde y más noche, pues, no. Sí, es que sí, es que sí, es que sí, es que sí. Y luego hay como unos, esos garabatos del diablo, como esas cositas. No es si lo han visto, bueno, tú no lo viste, ¿verdad? Bajas, wey, y hay como unos garabatos donde está el sótano, y dices, ver, esos. A lo mejor, digo, no pasó nada, pues, es que no más que andas grafiteando, pero aún así como que se siente, pues. Da miedo, la vibra. Lo hay ahí seis loquitos ahí caminando, y los veces, para que no traigan nada, pues, más que nada, te casco. Pero si está chido hay que ir, entre muchos no creo que pase nada. Aquí queda en evidencia el video. Lamentamos a uno al KN y le damos un. Lamentamos a uno, ¿no? ¿Sacrificio? El que sigue.